Recibimos con un fuerte aplauso desde Maracaibo, Estados Unidos, a DJ Mandrai en audio. Recibimos con un fuerte aplauso desde Maracaibo, Estados Unidos, a DJ Mandrai en audio. Recibimos con un fuerte aplauso desde Maracaibo, Estados Unidos, a DJ Mandrai en audio. Recibimos con un fuerte aplauso de Maracaibo, Estados Unidos, a DJ Mandrai en audio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!